Mi nombre es Joana Freund, yo soy asistente de dirección de la GIZ en Colombia. Y nos encontramos en el Parque Tibánica de San Mateo, Soacha. Y acá vamos a jugar un partido de fútbol entre la Asociación Alemana de Fútbol y unas chicas y chicas de la red Futbolipas. Y para ellos es muy importante conocer otros lugares del mundo, conocer otras sociedades, otra gente. Y por eso es nunca un problema juntar un equipo para viajar, porque todos quieren viajar y al mismo tiempo jugar fútbol en el exterior. Para los alemanes es un día primaveral. En él, mediante el fútbol, van a conocer otro tipo de cultura, además de hacer parte de un interesante proyecto social, la red Futbolipas. Para los colombianos es, por ahora, el partido más importante de sus cortas carreras deportivas. La red Futbolipas es una organización que comenzó a gestar, digamos, el PNUD, puesto que conocía que algunas ONGs estaban trabajando en el país alrededor del fútbol como una estrategia de intervención de problemáticas sociales. Nosotros desde GIZ acompañamos el proceso de la red Futbolipas junto con PNUD y el Banco Mundial, acompañándolos en el proceso, digamos, de consolidación de la red, generando espacios para apoyarlos metodológicamente, para construir confianzas, para fortalecer el diálogo. El respeto mutuo es el idioma que se habla en el campo. Las diferencias de bandera, talla y género pasan a un segundo plano. Por ahora se juega bajo la consigna de la igualdad. Los equipos son mixtos, que se hacen unos acuerdos de convivencia, que no hay árbitro, pero la gran diferencia está en que se obliga la participación de la mujer y ella es la que tiene que anotar el primer gol en cada uno de los tiempos y cada uno de los equipos. ¡Gracias! 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 Para el segundo tiempo ya se implementa la metodología de fútbol por la paz y en el centro del campo se crean algunas variables de valores de convivencia, las cuales inciden en el resultado del partido. Una de las variables es que cada gol debe ser celebrado por los dos equipos. ¡Gracias! Los resultados son múltiples. Por ejemplo, se previene en unos sectores la vinculación a los grupos armados. En otros sectores se promociona artes u oficios con los cuales se puedan desempeñar. En otros se promociona mucho el fútbol como una alternativa para la vida. La experiencia de jugar contra la Federación de Fútbol Alemán es muy importante para mí, para mi vida personal futbolística. Y no, nada, agradecerle a ustedes por venir, a los alemanes. Al final del partido el marcador no importa. Para todos queda en el recuerdo una experiencia donde se solucionaron todos los conflictos que se presentan mediante el diálogo. Un partido donde se respetaron valores de amistad, camaradería, compañerismo y todos salieron ganadores. ¡Gracias!